Hola, en este vídeo te mostraremos en simples pasos cómo ingresar una solicitud en el Centro de Ayuda Digital CAD de nuestra institución. Para acceder, solo debes ingresar tu usuario, el cual es tu root sin puntos ni guión. Tu contraseña es tu root sin puntos ni dígito verificador. Una vez ingresado a la página de inicio, verás todas las categorías de solicitudes que puedas generar. Están las académicas, buzón virtual para consultas generales, financieras, soporte de tecnología y servicios estudiantiles. Para efectos de este vídeo, seleccionaremos la categoría de servicios académicos. A continuación, encontrarás el formulario para ingresar tu solicitud. Solo debes seleccionar la subcategoría que requieras y luego escribir tu mensaje. Recuerda ser breve y claro al momento de escribir tu solicitud. También puedes adjuntar archivos en caso de que tu solicitud así lo requiera. Una vez que estés conforme con tu solicitud, presiona el botón de ingresar. Nuestro equipo académico tiene 48 horas hábiles para resolver tu solicitud. Finalmente, recuerda siempre calificar la respuesta recibida. De esta manera, nos estarás ayudando a mejorar nuestro servicio. Y eso es todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.